No, pues la verdad, mucho y me agradezco la invitación, obviamente mundomillos a ustedes por este momento. Y bueno, ahí estamos de Conejillo de Indias, vamos a disfrutar este momento. Bueno, recuerdo que tengo más, más antiguo con un balón, yo creo que fue sobre los 4 o 5 años, que en casa pues yo, digamos, me la pasaba jugando con lo que encontraba en el piso, una tapa, una botella, no sé, una lata o un caso de media o de zapato. Y entre eso pues mi padre buscó la alternativa de conseguir una pelota, me acuerdo que era una pelota de caucho pequeña, y con esa empecé como a distraerme un poco más y a darle un poco más el tema del fútbol y de las patadas a una pelota. Mi familia en esa época se conformaba por mi madre Beatriz Marroquín, mi padre igual Rafael Roballo como yo, mi hermana mayor Claudia Marroquín, el segundo en esa línea era yo, y mi hermano menor que se llama Edison Roballo, éramos los 5 los que formábamos esa familia, los que iniciamos con todo este trajín más adelante de lo que es el fútbol, pero que en esa instancia era el trabajo, el salir adelante, el esfuerzo de mis padres por un estudio, y de nosotros por colaborar obviamente en muchas cosas tanto laborales con ellos como educativas. Pero empiezo a jugar en el barrio, empiezo a salir obviamente al parque del barrio, ahí me la pasaba jugando casi que todas las tardes. Muchas veces daba como la primer clase, y me saltaba el muro y me iba al parque a jugar con los pelados que estaban en el parque. ¿Qué ocasiona eso? Pues que los primeros dos periodos del colegio perdía yo ya 5 materias por periodo, y ya mis papás ya no aguantaron más y me castigaron, me dejaron digamos del fútbol a un lado, hasta el periodo de vacaciones de mitad de año, donde cosas de Dios digo yo porque en la cigarrería a mi mamá le llega un periódico y en el periódico le dio una información de cursos vacacionales de la Liga de Fútbol de Bogotá, en ese periodo de mitad de año. Cuentan que mi papá le dijo, vea, le dijo a mi mamá, vea, ahí está para que cojamos ese chino y lo saquemos del parque, por lo menos que haga algo serio y vaya a entrenar. Así empezó el tema de fútbol, empecé en ese curso vacacional de la Liga de Fútbol, en el barrio Alquería, no lo teníamos presente, que fuera a llegar a nivel profesional, pero pues Dios fue acomodando como que cada camino, cada pieza, y nos fue mostrando y nos fue mostrando cómo era el tema del fútbol en mi vida. No, mira que eso es muy chistoso lo del tema de cómo llego a millonarios y el afecto hacia el equipo, porque, bueno, mi papá era hincha de Santa Fe, acérrimo hincha de Santa Fe, mi mamá y mi hermana, por el lado de la familia de ellos, obviamente hincha de millonarios, y nosotros no teníamos un equipo, digamos, escogido en esa etapa de infancia. Disfruto más del tema de fútbol sin escoger un equipo, sin tener una selección, digamos, de fanaticada o de decir me gusta este o me gusta este, no. Pero yo sabía que ni Santa Fe ni millonarios en ese momento eran los equipos que yo quería, digamos, seguir. Y llegó la influencia de los amigos. De cinco amigos, cuatro eran hinchas de nacional. Entonces, yo terminé, digamos, siguiendo ese camino de ser hincha nacional en mi infancia, de conocer un poco más lo que era nacional, hasta el momento de llegar a las inferiores de nacional, de conocer ya desde adentro del club como es nacional y qué es el tema que pasa con nosotros los bogotanos. Entonces, creo que fue algo muy lindo porque eso me mostró que debo ofender mi ciudad, debo ofender mis intereses, que así como ellos manejan su regionalismo, nosotros en nuestra capital debemos tener un regionalismo no tan en exceso, pero sí defender lo que Dios nos colocó como lugar de vida y lo que tenemos como ciudad. De allá cuando salí, pues el primer equipo que me abrió puertas fue el Once Caldas y fue cuando llegué a Millonarios que Dios me mostró como ese camino de decir, venga, ahí es donde yo lo necesito y ahí es donde usted va a coger ese cariño por una institución y así fue. Cuando llegué a Millonarios, en el 2005 empecé a conocer lo que era el club, la hinchada, mi primer viaje fuera de Bogotá con Millonarios fue a Cartagena y ver costeños hinchas de Millonarios y que tenían mucha familia en Bogotá de hinchas de Millonarios, como que darme cuenta de que es el equipo más grande y que si Dios me colocó ahí es porque debía y debería tener una referencia por esa institución. Entonces ahí apareció ese amor por esa institución y ahí es más, pues el ser hincha y el ser ese fuerte, digamos, impulsor de crear nuestra casa. En mi mente empiezo a trabajar un poco más profesionalmente a los 12 años, 13 años, que es cuando empieza la selección Bogotá. Me acuerdo que hicimos las pruebas, llevaron más de 3.000 niños a pruebas. Nosotros veníamos obviamente a una escuela de contigo muy pequeña y íbamos con mi padre, me acuerdo que nos citaron un lunes a las 6 de la mañana y mi padre me lleva y me dice, bueno, vamos a ver qué. Era una hora de fútbol corrido y ahí te decían, si quedas, mañana nos vemos. Muchas gracias, que te ha dado bien. Pero pues el tema no era que no quedara, el tema era que eran más de 3.000 chicos, o sea, se veían muchísimos chicos y es difícil. Y volvemos al siguiente lunes con mi padre. El grupo obviamente ya de tantos chicos ya bajó más o menos a 300, 400 chicos. Entonces ya ahí yo creo que fue donde empezó a cambiar mi mentalidad. Ahí fue donde yo le dije a mi padre, algo tengo diferente porque ya estoy otra vez acá y ya el grupo es más pequeño. Ya el objetivo mío era no solo quedar en la selección, sino ser alguien referente, digamos, en la selección. Millonarios me deja a medida profesional, obviamente, una imagen, porque fue un esfuerzo cuando yo llego al club. En el 2005 llego con la mentalidad del objetivo de dejar algo, como un legado, de no ser un bogotano que pasa a Millonarios una o dos temporadas y se va, sino de dejar un legado, de dejar una marca registrada, de decir este Rafael Roballo y que la gente sepa quién era Rafael Roballo y quién es Rafael Roballo en Millonarios. Entonces, me parece que lo más importante era eso, dedicarme al 100% a dejar un legado a Millonarios y que a hoy día la gente pueda reconocerte y decirte gracias por lo que hiciste, gracias por el tiempo en Millos, ojalá vuelvas, que ojalá puedas llegar ahorita, que puedas regresar, que queremos que te retiren Millonarios. Todas esas cosas son obviamente gracias a ese esfuerzo que se hizo en el tiempo que estuvo en el club y a dejar ese legado de jugador y de persona. Entonces, eso me parece que es lo más importante, lo que yo me llevo, digamos, en todo ese tiempo que estuve en Millonarios, el marcar como un registro. En la parte negativa lo he vivido en Nacional, porque eso me cambió completamente la manera de pensar, como persona y como jugador. Digamos, lo he vivido en Nacional para mí fue un golpe duro, deportivamente y anímicamente, pero hubo un clic y en ese clic pues obviamente mi sueño se mantuvo con más fuerza. Ya después hay un clic grandísimo, grandísimo. Hablamos del tema espiritual, yo no soy de una religión, yo soy creyente, soy cristiano como todos porque somos hijos de Cristo, pero sí un tema muy, muy, muy de fe, que fue el 2016, mi último año, digamos, con Millonarios en un torneo nacional, porque Dios me mostró muchísimas cosas. Ese 2016 fue la llegada del profe Diego Coca a Millonarios y fue el inicio de conocer a Dios. Yo estaba cuando estaba el profe Rubén Israel y en ese regreso, ya cuando obviamente estamos acá en Bogotá, como con ese fin de semestre aburrido por no clasificar, hay un tema que espiritualmente nunca lo había percibido y fue una sensación en la que sientes que alguien te habla y te dice si quieren conseguir algo, ya saben a quién tienen que buscar, a ese equipo le hace falta ese ser, ese camino. Yo en esa época, por tema familiar, por tema de mis padres, yo fui criado católicamente, entonces yo era muy del tema del catolicismo, muy de las imágenes del escapulario, del rosario, muchas cosas. Mi esposa es más de tema cristiano, ella conoce más la palabra y teníamos muchos roces en ese tema cuando hablábamos de Dios. Yo me acuerdo que dentro de esos roces, obviamente ella en algún momento me tocó el tema de que si el millonario no tiene a Dios, ¿qué van a pedirle que les dé un título? Fue una de las frases de ella. Pasó así, pasó la semifinal, nos eliminaron, quedamos en vacaciones para iniciar, obviamente, digamos, nos dieron una semana de descanso para iniciar otra temporada y en ese tiempo fue cuando yo tuve un sentir o como si alguien dentro de mí me dijera, ya sabes cuál es el camino, o sea, como que búsquenme si quiere que el equipo tenga un camino diferente. Y pasó eso, le dije a mi esposa, millonario necesita a Dios y me parece que hay que llevar a X persona a millonarios. Esa X persona es una señora que pues tiene un don de Dios, que Dios le habla, que Dios le muestra cosas, que se llama Sandra Merino y que Santa Fe aquí había logrado el título con ella en el 2012, después de treinta y pico años. Sandra tenía comunicación o relación, digamos, con mi esposa espiritualmente. No sabía cuánto tiempo ni nada, pero sabía que mi esposa con ella, digamos, tenía esa comunión de hablar de la palabra. Cuando yo le digo a mi esposa, millonario necesita a Dios y necesita lo que él me habló, porque le dije así, lo que él me habló, lo que él me envió por medio del espíritu es que necesitamos a Sandra. Sandra Merino necesitamos, no sé si tú puedas decirle que si puedo hablar con ella, que si me puedes regalar el número, quiero hablar con ella y quiero llevarla al club. Ahí fue donde hubo un clic en ese tema para mí de una religión y de hablar más de Cristo o de conocer más al Señor, porque ahí fue donde empecé a tener otra percepción y a cambiar muchas cosas. Yo me acuerdo que llega ese momento en el que ella me dice, sí, claro, amor, déjame, ya hablo con ella. Y a la media hora, amor, mira el número, que lo llames o que lo escribas, que no hay problema. Cuando hablo con ella, yo ya he hablado con el profe Rubén Israel y el profe, pues todos saben la descendencia del profe Rubén, que es una persona judía, que conoce obviamente el tema espiritual. Y le digo ese tema y él lo primero que me dice es, sí, conmigo cuente porque yo soy fiel creyente y yo sé cómo es este tema, sí. Y cuando yo logro hablar con mi esposa, cuando tengo el contacto de Sandra y la llamo y le digo, ven, mira, lo que pasa es que sentí esto. O sea, es un sentir como si alguien me hablara y pasó esto. Y sé que eres tú. No sé cómo podemos hacer. Quiero llevarte a un entrenamiento y que puedas obviamente hablar un poco de la palabra y de lo que necesita el equipo. Ella me dice, listo, no hay problema. ¿Cuándo podemos ir? Este viernes. Dale, el viernes nos vemos y vamos para allá. ¿Qué pasó? Que en esa semana echaron al profe Rubén Israel y quedó en cargo el profe Jorge Cernal, el chamo. Él es una persona también en el tema cristiano. Le digo, profe, hay una posibilidad de esto, de esto, de esto. ¿Usted qué me dice? Y él lo primero que me dice, Rapito, ¿usted sabe cuál es mi creencia? De una, hágale conmigo cuente. Y yo dije, ah, bueno. Entonces no se desvió como la información, el camino sigue. Yo había hablado ya con el prez y con Enrique Camacho y le había comentado el tema que le había dicho a Rubén, al profe Rubén, y él me había dicho que sí, como cabeza de grupo que sí. Sandra también me había dicho que para que todo fluyera como Dios quiere, pues hay que buscar la cabeza siempre y la cabeza es el presidente. Si él dice sí, obviamente ella iba a llevar la palabra del señor al club. Si el presidente decía que no, pues ella no iba a llevar la palabra del señor. Pero el presidente había dicho que sí, entonces digamos que ese camino iba bien. Y en el momento que el viernes a las seis de la mañana estoy con mi esposa recogiendo, digamos, a Sandra y a la psicóloga de la iglesia, donde ellos obviamente dan su palabra, en el terminal de transporte de Salitre, ese día empieza el cambio, el clic y en mi cabeza, en mi corazón, y el cambio de percepción de muchas cosas. Porque desde ese momento con Sandra en el carro, en el momento que llegamos al entrenamiento, y pasan tantas circunstancias que uno dice, si uno no tuviera esa percepción espiritual, uno dice, o es una bruja, o es una divina, o es esto, es lo otro, pero en ese momento Dios era el que me estaba tocando el corazón y me estaba diciendo, presta atención, presta atención. Yo me acuerdo que llegamos con ellos, nos bajamos, sentamos en la cancha y estaba Airon del Valle. Airon es una persona que también conoce la palabra y cuando la vio fue, yo le miré los ojos a Airon, le brillaban y era como, ¿qué haces acá? ¿Qué bueno que estés acá? Y la abrazaba y yo le decía, Airon, ¿usted la conoce? Y me decía, no, ella cambió mi vida, o sea, por medio de ella Dios me mostró muchas cosas, qué bueno que lo atrajeron acá, ¿qué tal? Y yo como que decía, ¿qué quiere Dios conmigo en el momento? O sea, ¿qué pasa? Y, bueno, llega el caso que me dice Sandra, hijo, necesitamos pues hacer lo que Dios me mostró que hay que hacer, es esto, 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 muchas cosas, pero necesitamos a la cabeza del grupo y no la veo, el presidente viene y yo le dije, ya averiguo, yo me acuerdo que estaba Oscar, le dije a Oscar Cortés, Oscar, el presidente viene y pues él me dice muy tajante y, no, 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 él no va a venir, miren a ver si van a hacer eso o no, porque necesitamos empezar el entrenamiento, y yo me acuerdo que le dije eso a Sandra y ella me dijo, si el presidente no viene, no podemos hacer nada, la cabeza tiene que estar, porque Dios no va a llegar a un lugar donde la cabeza no acepte, bueno, no le dije listo, le dije a Oscar y Oscar me dijo, ya hable con él, que si él llega, llega por ahí tipo doce, doce y media, o lo hacen ahí o si no pues lo hacemos otro día, en ese momento estaba él, estaba Sandra, estaba yo, entonces él da media vuelta y se va, y Sandra me dice, hijo, tranquilo, Dios sabe cómo manejar el tema, y yo me acuerdo que ella cierra los ojos, mira, levanta como la cabeza, con los ojos cerrados, hace, me imagino que un tipo de oración en el momento, no sé, pero baja la cabeza y me dice, listo, hijo, a los 10, 15 minutos llega Oscar a decirme que sí, sí, que si no, y yo le dije, ya, ya un momento, y voy a donde Sandra, me acuerdo que yo estoy de espalda al parqueadero, y ella me dice, hijo, ¿cómo es el presidente? Yo le dije, pues físicamente es una persona no tan alta, más o menos conmigo, así, así le expliqué, entonces llega y me dice, ah, ¿no es ese que está allá? ¿que se está bajando en el carro? Y yo volto a mirar, y no se había bajado el carro, el carro estaba parqueado, y la puerta se estaba abriendo, y ella dijo algo antes de, entonces yo cuando miro, yo, ¿cuál madre? ¿cuál Sandra? Le dije, ¿cuál Sandra? Y me dice, el que está bajando es esa camioneta, en ese momento, ya lo veo bajar de la camioneta, y yo, ¿qué? ¿cómo? Si él es, ah, bueno, Dios sabe cómo hace todo, entonces son esas cosas, ahí empecé yo como, entró el presidente, y obviamente nos cruzamos, le presenté a Sandra, fue a la meta a la cancha, llamó al grupo, y en ese camino, que pues iba el presidente, saludando y todo eso, el conductor, una gran persona, venía también, entonces yo le dije, venga, le puedo hacer una consulta, y me dijo, sí, el presidente no venía para acá, o si venía para acá, porque Oscar no dijo que no llegaba, y me dice, pues Rafa, la verdad, si lo soy sincero, yo lo recogí a las ocho y media, y tenía una cita odontológica, y para allá íbamos, y íbamos como en las 116, 116, 137, 136, y Jerry me dice, no, ¿sabe qué? Media vuelta, nos vamos para el entreno, un, llamó, cancelenme la cita, me la ponen para mañana, de la noche a la mañana, Rafa, y yo le dije, ¿en serio? y yo sí, ¿y a qué horas? me dijo, no, tantas, me dio como la hora, y yo dije, en el momento que Sandra oró, porque habían pasado, no más de 20 minutos, y me dijo, no, eso fue no hace mucho, ¿por qué? yo le dije, después le cuento, y me fui para la cancha, para la mitad de la cancha, al tema, dice el presidente, hay un tema que nuestro capitán, me había informado, antes de la salida, el profesor Rubén Israel, y que me parece, que es fundamental en el club, y es, un tema más de Dios, más espiritual, entonces, yo fui el primero, que le dije que sí, por eso estoy acá, porque la verdad, si yo no estaba, dijo el presidente, si yo no estaba acá, pues no me parece, que era lo correcto, cuando yo soy el que doy el aval, de que venga una persona, a hablar de Dios, pues yo debo estar acá, por eso llegué, entonces, que yo como que, corrobora, o sea, el señor pone a una persona, que corrobore la información de Sandra, digo, listo, Rafa pues, presenta, ¿qué tal? Juvenal, es el preparador de arqueros, Juvenal, es el preparador de arqueros del equipo, y él dice, ¿puedo intervenir rápido? y yo le dije, sí, claro, profe, no hay problema, dice, el día que perdimos la semifinal con Junior, el día que estábamos aburridos, que estábamos mal, yo vi la cara de todos, yo vi que estábamos, y yo me fui igual como todos, para la casa, con impotencia, yo les cuento esto, porque esto pasó en ese día, y hoy Dios lo está mostrando, digo, mi esposa, ustedes saben, mi esposa trabaja con un tema de ángeles, más del universo, y cosas así, pero yo llego a la casa, y mi esposa, entre su momento de apoyo, me dice, amor, hay una persona que sabe que necesita el equipo, y esa persona es la que tiene que llevar eso al equipo, entonces yo le dije, pero ¿cómo así, mi hijo? pregúntale al capitán, pregúntale a Rafa, él sabe que es lo que le hace falta al equipo, y él sabe que es lo que necesita, entonces Juvenal al decir eso, me volteé y me dice, ¿te he contado esto? y yo le dije, no profe, hasta hoy me entero, a nadie le he contado esto, para que lo tengan claro, y no es invento, pero mi esposa, esa noche me dijo esto, ¿qué está pasando en este momento? y yo quedé como otra persona, que Dios pone como para corroborar, que sí necesitamos de Cristo, ya pasó ese segundo, esa segunda persona, ese segundo momento, y ya Sandra empieza a hablar, empieza a contarnos un poco de Dios, y empieza a orar, todos estábamos con los ojos cerrados, escuchándolas, yo sé que había más de uno que abría los ojos, hasta yo en algún momento, me dio a abrir los ojos, para ver si estaban todos los ojos cerrados, pero fue un momento de oración, pasó el entrenamiento, y ya cuando nos vamos a ir, ya digamos, estoy con mi esposa y con ellos, con Sandra y con la psicóloga en el carro, pasa otro punto de vista, que a mí me marca muchísimo, que lo primero que tienen que hacer en un lugar, es lavar los pies, como Dios, el Cristo llegó al momento, de lavarse los pies, ese camino, de lavarse los pies en un club, pues imagínate, llegar a un club de fútbol, y decir, quítense los zapatos, las medidas, vamos a lavarnos los pies, y que una persona X vaya a hacer eso, no todos lo hicieron obviamente, pero la primera persona que lo hizo, que más de uno se sorprendió, que yo en ese momento, yo decía, no me sorprende, porque él llegó con esa actitud, fue el presidente, él se acercó, había una fila, y él le dijo a Sandra, Sandra, yo puedo hacer eso, y ella le dijo, la cabeza, claro que sí, si usted dice, me dijo, ah bueno, entonces yo voy a hacer la fila, y le dijo, no, usted es el primero, usted está viniendo por iniciativa, porque usted cree en Cristo, esas cositas, como que le van marcando a uno, qué es lo que viene en el camino, resultados de partidos, digamos, nosotros jugábamos, en esa época, con el profe Chamo, jugábamos contra el Cali, en Bogotá, puerta cerrada, porque pasó lo de Bucaramanga, que se metieron a la, a la cancha, y todo ese tema, entonces, había partido contra el Cali, yo me acuerdo, ella es la suegra de Camilo Vargas, del arquero de, de selección, ese día, previo al partido, siempre había una videoconferencia con ella, para leer la palabra, conocer, y ese día llegó y dijo, ustedes saben que mi yerno, tapa en el Cali, pero yo no estoy por mi yerno acá, Dios me colocó con este club, me colocó con ustedes, que son mi familia, no voy a dejar de orar por mi yerno, porque Dios siempre me coloca, que ore por mis seres también, y, la oración siempre va a ser, para que le vaya bien, para que él no tenga incidencia, en el resultado, pero, el camino es que ganemos nosotros, dijo ella, y me duele por mi yerno, pero vamos a ganar nosotros, dijo así, ¿pero cómo vamos a ganar? Con mi yerno como figura, y con un gol en el cual, él no tenga culco, dijo así, pasó el partido en el Cali, como a los 65, 70 minutos, hubo algo en la cancha, que a mí me gustó, y me, me sorprendió, fue que, 0-0, no dábamos por dónde hacerle gol al Cali, no, digamos, por más que tuvimos opciones, tampoco teníamos como a veces claridad, y un momento, no me acuerdo quién era el que estaba al lado mío, Paz y me dice, Rafa, Fe, esto es de nosotros, y Paz me dijo eso, y siguió orando, o sea, siguió como el camino, diciendo, vamos Dios, que esto es de nosotros, entonces yo quedé como, así es verdad, Padre Santo, esto es de nosotros, sé que este es el resultado, nos lo hiciste saber que va a ser nuestro, y en el tiempo tuyo, nos lo vas a regalar, y seguí, la carrera, pues como termina el partido, con una mano infantil de Equivaldo Mosquera, en un tiro de esquina, salta, y hace así, y baja el balón con la mano, como si estuviera jugando, baloncesto, o leíbol, penal a favor de nosotros, 1-0, Camilo no tuvo nada que ver, en el resultado, y ganamos, así como ese resultado, y esa circunstancia, durante el tiempo que estuvimos con Sandra, el señor nos mostró, esas cosas ahí, ¿qué 8 de Millus, recuerdas? el único que tengo presente, por el cual, cuando escogí el número, me hablaban mucho, era del Choco, Choco Suárez, es que el tema del número 8, empieza, cuando yo estoy en la selección Bogotá, cuando yo quedo dentro de los 22, convocados para el primer torneo nacional, el técnico de esa selección, se llama, en su momento, y que hoy día también se llama, Henry Celis, cuando él les coge los 22, uniformes, Rafael Roa, y el número 10, en esa selección, estaba Stalin Mota, estaba Abel Aguilar, y estaba Oscar Morera, que fue entrenador de Tigres, jugador en Tigres, en segunda división, aquí en Colombia también, estaba Roberto Borges, que jugó con Pereira, también profesionalmente, y los cuatro, eran los cuatro volantes de creación, que eran suplentes míos, yo era el que jugaba, yo tenía obviamente, unas virtudes totalmente, diferentes a las de ellos, y una habilidad que me marcaba diferencia, entonces, el profe siempre me ponía a mí, de titular, detrás de los dos delanteros, que en esa época, era Harold Centeno, y Rámel Falcao García, eran los dos delanteros, entonces, el profe de una, la número 10 para, Rafael Roayo, eso fue lo, como el acabo, y lo peor, aparecieron los papás, de los chicos de Santa Fe, los que eran de millonarios, de monaguillos, y cómo le van a dar la 10 a un niño, de una escuela de fútbol de Fontibón, que qué les pasa, que eso tiene que ser un equipo, de los profesionales, hasta mi papá obviamente, le hicieron sentir mal, le hablaron, muchas cosas, que es donde yo, hoy día digo, Dios sabía cuál era el camino, en ese momento, para no discutir con nadie, ni con el profe, ni nada, yo le digo al profe, profe, déme la 8, usted es el 10, yo le digo, no profe, pues el número, no es el que va a jugar, el que va a jugar soy yo, voy a jugar con la 8, ¿por qué escogí el 8? porque yo hubiera podido decirle, déme la 7, déme la 11, déme la 15, déme cualquier otro número, pero, escogí el 8, iba a cumplir los 11 años, y yo le dije, déme la 8, y terminé jugando con la 8, cuatro años seguidos en Selección Bogotá, siendo referente, digamos, en los torneos nacionales, con la número 8, en Millonarios, jugué con la 29, porque cuando uno empieza, el utilero es el que le dice, tome este número, y juegue con ese, no es el que uno escoja, hasta que uno se gane un lugar, que así debe ser, cuando yo obviamente, después del primer año de Millonarios, me va bien, para el siguiente año, el tema de qué número quiere, me dice el utilero, yo le dije, don Alirio, déme la 8, ¿por qué? porque ya la 8, ya lo tenía, déme la 8, me dice, uy, la 8, la 8 la tuvo el Choquito, me dijo así, el último que la tuvo fue, Sarmiento, el Michi, y todo el que tiene la 8, se va, ay, tu hermano, así, y yo le dije, pero en este caso, no me voy a ir, don Alirio, pero la 8, que la 8 yo la voy a dejar, para mí aquí, un buen tiempo, bueno, sí, yo tengo una relación, con el Profe, cercana, bueno, y con muchos jugadores del equipo, yo digo que el tema, el Profe es un gran trabajador, un gran entrenador, lo tuve en Tolima, que es campeón con él en Tolima, sé lo que es como profesional, como trabajador, y su plan de trabajo, y su idea de juego, el millonario la ha logrado, estipular y marcar bien, y con los jóvenes, que es algo que, que muchos no lo pueden hacer, digámoslo, pero que él lo ha logrado hacer, en un club grande, con millonarios, este 2023, como todo hincha, espero que se dé, pero de un equipo, un poco más armado, un poco más maduro, tenemos obviamente, en la línea ofensiva, algo que no teníamos, los torneos anteriores, que es un poco de recambio, de jugadores, que no son jugadores X, así como hay buenos jugadores jóvenes, el tema de tener a Fernando, de tener a Luis Carlos, de tener a Leo Castro, hace que, que ofensivamente, pues tengamos un poco de peso, que no lo teníamos, en los torneos anteriores, y creo que, puede haber una posibilidad de título, todos los años, siempre nos colgamos, en la parte final, porque nos falta, esa experiencia, esa jerarquía, de jugar finales, que es la que otros equipos, la han podido marcar, pero, vamos bien, es como, seguir alentando, seguir apoyando, viviendo el día a día, con el club, y esperando que, que este torneo, pues se pueda culminar, con título, lo que el profe Gamero, empezó, desde que llegó al club, ¿no? En ese proceso, de sacar jóvenes, de mostrar jóvenes, de cambiarle una idea, de juego al club, de mostrar una ideología, esperemos que se dé, que se dé, igual yo, como te digo, yo tengo esa comunión, esa comunicación con ellos, y lo que uno desea, es que el equipo, salga campeón, porque ya van muchos torneos, con ese ahí, ahí cerquita, y si, esta es, de las que, me gustó más, una de las que más me gustó, bueno, yo lo hablaba, con con Gamero ahorita cuando fui al partido le decía al profe profe listo ahorita en la pretemporada me presento y yo aquí le juego con el mismo de cualquiera se reía mi llave hablamos, hablamos y miramos a ver esta es de las apretaditas que se ha comido eso veo, si ¿Dónde te gustaría jugar? ahorita me gustaría jugar en Millonarios Terminal ese es el sueño, por lo menos terminar jugando para mi sería como es el final del ciclo digamos en Millonarios porque yo terminé en Millonarios y salí no mal sino como por un mensaje espiritual de decir ¿y sientes que ahora es un buen momento como para cerrar un ciclo con Millos? siento que es es como un momento en el que Dios puede abrir la puerta para decir adiós a una institución que Dios me colocó he tocado el tema con el profe sobre todo con el profe Gamero pero bueno esperar porque pues Dios es el que tiene todo estipulado pero hoy día creo que sería un como dices tú como un técnico en la cancha uno que organiza un poco más de tantos años de aprendizaje yo sé que le daría una mano enorme a Maca en ese tema que es algo que nosotros hablamos constante y que yo le digo para organizar ¿te oye? Maca ¿te oye mucho? sí sí no, yo también la del 2007 mereció ganar ¡Gracias! Gracias por ver el video.